Hola, ¿cómo están? Te estoy grabando, ¿sí? Así es como juegas con mi hija. Mejor cállate la boca, también está jugando contigo, ¿sí? ¿Eso es lo que eres? Eres peor que basura, ¿sabes? Y tú también, que si ya sabes que tienes una relación. ¿Sabes que agarra tus cosas mejor? Lárgate a tu casa, ¿sí? Ten vergüenza de perdida, ¿sí? No te quiero que te vuelvas a parar con mi hija, ¿sale? No te doy uno nomás porque soy cristiano, la verdad te lo mereces.